Bueno, pues soy Gonzalo Cabrera, soy el Director General de Cultura e Industrias Creativas de la Comunidad de Madrid y bueno, aquí estamos en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Encantados. ¿Y cómo habéis llegado hasta aquí, hasta Guadalajara? Bueno, ha sido un trabajo de bastante tiempo. Estuvimos trabajando la posibilidad de venir como región invitada. Tradicionalmente el festival en los últimos años trae una región invitada, hace una alianza y nosotros, está totalmente dentro de nuestras líneas de trabajo, la consolidación de Madrid como un epicentro de conexión entre el mundo hispanoamericano y el resto de Europa. Y en ese sentido queremos consolidar muy bien y muy fuerte los lazos culturales en todos los ámbitos, en todas las disciplinas entre lo que es Hispanoamérica y Madrid, en ese sentido. Y bueno, para el audiovisual creo que esta es probablemente la cita del audiovisual más importante que existe en este lado del Atlántico, en español, y bueno, por eso decidimos hacerlo, trabajarlo. Llevo un tiempo de trabajo, estuvimos pensando en cómo construir una buena delegación que representase muy bien lo que ocurre en este momento en Madrid. Son muchísimos los agentes muy diversos que operan dentro de Madrid, en todo tipo de contenido. Madrid también es un lugar que recibe gente de todos lados de España y del mundo, es muy diverso y yo creo que la representación pues así lo refleja. Bueno, hemos visto que estuvisteis en el Fantastic Pavilion, en Cannes, ahora estáis aquí. ¿Qué representan para vosotros los festivales de cine? Como para daros a conocer. Bueno, en realidad cada espacio, cada lugar al que vamos, cada festival, cada encuentro, está pensado bajo una estrategia concreta. Cuando nosotros vamos a Berlín, cuando vamos a Cannes, cuando vamos a Venecia, que hemos estado también, buscamos alianzas con los mercados europeos que no podemos obviar, porque evidentemente España es Europa y tenemos además muchas estrategias y sinergias para establecer lazos económicos y de cooperación sencillos, por así decirlo, bajo el paraguas europeo. Cuando venimos aquí, que hemos venido a Ventara Sur, por ejemplo, en Argentina, ahora estamos aquí, estamos buscando esa alianza que hablo un poco de contenido en español. Todo ese proyecto lo trasladamos también a Madrid, de alguna manera, generando proyectos in situ que establezcan foros de coproducción entre las regiones Hispano Parlante y Madrid, concretamente. Entonces, bueno, la estrategia es distinta según la cita a la que vayamos. Pero en general hay una parte muy importante de promoción del talento. Nosotros, con nuestras ayudas, lo que hacemos es captar talento y en estos espacios conseguimos promocionarlo. Promocionar el destino también, que es importante, no solamente desde un punto de vista cultural, sino, por qué no, también desde un punto de vista turístico, turístico-cultural. Madrid es un lugar en el que realmente quien nos visita, nos visita por cultura, o sea, viene a buscar cultura. Y bueno, en realidad, pues esos son básicamente los puntos. Y sobre todo, bueno, generar industria, generar mercado, generar relaciones. Esto, en nuestra línea básica está la cooperación público-privada. Entonces, para nosotros es muy importante que vengan muchos agentes privados que están aquí, muchas empresas, muchos productores independientes, compañías que están asentadas en Madrid y que establezcan sus relaciones, que se les conozca, que puedan establecer, por así decirlo, un desarrollo a través de esta plataforma. Estamos viendo un cambio, o yo lo veo personalmente, de lo que valora Madrid al cine, simplemente yendo a una agencia, a una oficina de turismo en Madrid, que tenéis en Madrid de Almodóvar, o en Madrid de las series, o en Madrid de los Javis, no sé si habrá de los Javis, pero bueno. Bueno, podría haberlo, podría haberlo. Podría haberlo, porque ya han hecho bastante. Entonces, bueno, pues con esos planos, tú vas a los sitios, haces una ruta por las zonas donde se han grabado películas, etc. ¿De dónde viene y desde cuándo viene esa pasión por el cine de Madrid? Bueno, yo creo que esa pasión ha estado siempre, ¿no? O sea, realmente, yo creo que en Madrid se ha vivido mucho el cine. Lo que pasa que sí que es cierto que tradicionalmente, yo creo que en los últimos años se ha dado un empujón muy fuerte. Nosotros hemos establecido en los últimos cinco años, yo llevo cinco años como director general, hemos establecido nuevas líneas de producción que no existían en una región como Madrid, que es bastante curioso. No existían líneas de producción a largometrajes, no existían líneas de producción a la serie, no existían líneas de apoyo a la producción a la animación. Hemos establecido unas líneas de desarrollo muy importantes a proyectos audiovisuales que tampoco existían. Hemos desarrollado también el campo de la creatividad narrativa, el desarrollo narrativo dentro del videojuego, que me parece también un campo muy interesante. Aquí en Guadalajara se ha empezado a abrir ese campo ahora también del videojuego. Entonces, bueno, sí que es verdad que hemos hecho avances muy notorios en los últimos años. Hemos desarrollado muchísimo nuestra Film Commission, que es la que tenemos aquí detrás, para convertirla en una oficina de captación de proyectos internacionales. Se han asentado grandes estudios en Madrid, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Sequoia, que ha desarrollado unos estudios estupendos, la instalación de Netflix como centro de operación europeo. Se han abierto también nuevas plataformas que operan, como Amazon Prime. HBO ha abierto sus primeras producciones en Madrid. Movistar ha afianzado su producción en español muy fuerte también en Madrid. Madrid opera prácticamente el 72% de los rodajes de publicidad y de factual y entretenimiento, más del 30%, un 32% de la ficción. Bueno, creo que todo eso ha hecho que esto, bueno, pues lo que antes era una política muy programática, de programar ciclos, de hacer pequeños festivales y demás, se haya convertido en una estrategia mucho más compleja. Y ahí quizás toda esta visibilidad es mayor, ¿no? De proyectos como, por ejemplo, esta ruta cinematográfica, que al final forman parte de un todo. Luego hay comunidades, por ejemplo, en México estamos en Guadalajara, Jalisco. Jalisco, en cine, encima Jalisco, es muy importante, incluso llegaron a tener su stand propio en Cannes. Si nos vamos a Francia, hay varias, por supuesto, la Ile de France, pero también está a Novaquitania, que es realmente muy fuerte, dando fuerte. Y veo que Madrid también está en esa idea, ¿no?, de meteros, y corrígeme si me equivoco, meteros en coproducciones con películas en español o latinoamericanas para un público de 600 millones de personas que hablan el mismo idioma. ¿Es así, es cierto? Es así. ¿Lo que crees? ¿Y qué tipo de ayudas nos puedes comentar? Mira, pues tanto dinero, ¿hay una bolsa de tanto dinero para coproducciones? Bueno, todo esto lo estamos trabajando, porque no nos olvidemos que establecer una coproducción tiene mucho que ver con el Estado Central, que es quien tiene que determinar en ICA que eso es una coproducción y establecer los parámetros de coproducción. Nosotros lo que estamos habiendo es los campos para generar enlaces y conexiones entre los productores, en primer lugar, ¿no? Y, por supuesto, esos productores pueden presentar, los productores madrileños, o que estén asentados en Madrid, ¿no?, y que tengan su domicilio fiscal en Madrid, que quieran hacer una coproducción con un proyecto de aquí, pueden presentarlo en igualdad de condiciones que cualquier otro, ¿no? En ese sentido, estamos fomentando mucho que esas relaciones se establezcan, ¿no? Y creo que ese es el primer paso para avanzar en una estrategia hacia segundos componentes que podría ser, por ejemplo, Hablas de Jalisco, pues una muy buena opción relacionarnos con el Fondo de Cinematografía de Jalisco y hacer relaciones de cooperación mucho más amplias, ¿no?, en ese sentido. Todo este estudio que estamos haciendo formará parte, muy previsiblemente, de un plan estratégico que queremos elaborar y desarrollar del audiovisual en Madrid y que eso es lo que nos dará pie a, pues, bueno, pues ver hasta qué capacidad, ¿no?, podemos llegar a tener para consolidarnos como un centro de industria potente, ¿no?, audiovisual. Muy bien. Bueno, pues te deseamos lo mejor aquí en Guadalajara. ¿Qué sería lo ideal para ti, ya para terminar, salir de Guadalajara el día 16 y decir, he conseguido esto, ¿qué es? Mira, yo siempre digo lo mismo. Yo, de verdad, con que haya tres proyectos que salgan adelante, tres, cuatro proyectos, me doy por satisfecho. O sea, si son diez, si son quince, veinte, estupendo. Pero para mí, con que esto, de estas cerca de ochenta personas que vienen aquí, esto, de la región de Madrid, se establezcan conexiones que puedan generar proyectos de futuro, dos, tres, cuatro, yo me voy feliz. O sea, creo que tenemos que construir poco a poco y que esos cimientos de construcción sirvan para hacer una estructura sólida. Y eso es, estoy satisfecho. Y si la gente se lo pasa bien, esto, pues bueno, mejor que mejor, porque, desde luego, venir a México siempre es muy divertido. Y Guadalajara es un lugar que ofrece muchísima diversidad cultural y, bueno, eso también me gusta, ¿no? Aquí también esta delegación también incluso establece sinergias entre ellos mismos, ¿no? Y establecemos relaciones con otros países también del entorno de este lado del continente. Todo eso suma, la verdad que sí. Y se me ha olvidado, ya sí que es la última, ¿qué relación tenéis con Ibermedia? Bueno, tenemos relación, evidentemente. Hemos tenido muchísimas conversaciones, muchísimas reuniones con Ibermedia. Hace no mucho fueron los premios platinos en Xcaret. Allí tuvimos la ocasión también de hablar con FIPCA, que también está... O sea, quiero decir, tenemos muchísima relación y, bueno, la relación es continua y constante. Hay un centro muy importante, o sea, un proyecto muy importante que estamos desarrollando, que es Iberseries Platino Industria. Ahí también está metido Ibermedia. O sea, que, bueno, trabajamos muy profundamente con el proyecto. Que la sede de Iberseries Platino es en Madrid. Sí, Madrid. Vamos a tener ahora la charla y va a estar uno de los responsables de Iberseries Platino Industria. Un proyecto que apoyamos desde la Comunidad de Madrid desde el principio. La primera administración pública que apoyó ese proyecto fuimos nosotros. De hecho, la primera vez que vi el proyecto lo vi yo, que me lo trajeron así y dije, hay que hacerlo. O sea, que lo tenía muy claro. Pues nada, que sigáis apoyando el cine latinoamericano y el cine español. Y que lo paséis muy bien aquí en Guadalajara. Bueno, y tú también. Gracias.